Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de Persona Normal de Benito Taibo. Sé que hace mucho que no he subido, acabaré subiendo cada tres meses, soy estacional como la alergia, pero estoy intentando retomarlo todo otra vez. Este es el penúltimo libro que me he leído, después de este leí uno de Agatha Christie, el primer libro que he leído de Agatha Christie, que es Asesinato en el Oriente Express. Ya lo he terminado, no sé si hacer reseña, depende, si queréis que haga reseña dejádmelo en los comentarios y si no lo meteré en algún wrap up y pues reducidamente diré mi opinión. Y ahora mismo estoy leyendo La Plaza del Diamant en catalán de Mercero Doreda. Pero voy por la mitad, lo mismo, si queréis que haga reseña dejádmelo en los comentarios. Y bueno, dejemos de hablar y centrémonos en Persona Normal de Benito Taibo. Había sido bastante famoso hace años en Latinoamérica y tenía muchísimas ganas de que llegara a España para leerlo, así que vamos con los datos generales. Persona Normal nos cuenta la historia de Sebastián y su tío Paco, que por circunstancias se han tenido que quedar los dos viviendo juntos. Más que el resumen general del libro, lo que tiene contenido y lo que de verdad creo que es lo importante, es lo que tiene el libro dentro y todos los capítulos y lo que viene después y cada capítulo su significado, más que lo que yo os pueda decir de los personajes o de un resumen general. Nos cuenta el transcurso de cómo van viviendo estos dos personajes, tanto Sebastián como su tío, las aventuras a las que se enfrentan. En el libro veremos la relación que tienen estos personajes con el dolor, las emociones, la literatura, las aventuras y sobre todo las enseñanzas personales que están muy presentes en este libro. Como ya he dicho en mi blog, soy partidaria de que leáis este libro desde cero, sin expectativas, sin saber de qué trata apenas y además es un libro del que no se puede hablar mucho de lo que trata, porque en realidad son más bien enseñanzas en cada capítulo. Pero bueno, mi lado más booktuber, mi lado más bloguero y todo eso, me pide que reseñe este libro y que comparta mi experiencia. Así que si os habéis decidido, así que si habéis decidido quedaros aún en la reseña, voy a intentar dar los menos detalles posibles pero al mismo tiempo hablar de por qué me ha gustado tanto. Os diré que este libro me ha conseguido sacar de un bloqueo lector casi crónico que arrastraba desde hace bastante tiempo digamos que ahora mismo estoy como en un momento un poco raro en el que no me apetecía hacer mucho y prácticamente nada más bien vegetar en algún sitio y ya no ni hablemos de leer y este libro ha conseguido que comience personal normal, que siga con el de Agatha Christie que me embarque en la plaza del diamante catalán cosa que no me había apetecido hacer nunca o leerme un libro en catalán no sé, es como si en ese momento lo estuviera viendo todo como en muy negro el mundo muy gris, el mundo muy oscuro y tal y de repente, no sé, este libro me hace ver el mundo, las personas, la humanidad desde otra perspectiva quizá no buena, pero sí desde otra perspectiva y habla de temas políticos, de temas históricos, de morales, etc. que, bueno, yo creo que son muy importantes y quizá sí que lo hace de un modo subjetivo y casi moralizador pero son dos personajes que tienen la cabeza bastante bien amueblada y aunque sí que me parece un poco raro que el chico que tiene 11 años o algo así sea tan maduro y piense esas cosas para su edad me ha parecido un poco extraño, quizás porque la gente ahora que tiene 11 años pues no suele hablar así o no suele plantearse esas cosas yo por lo menos en mi edad no lo hacía y lo que digo, ningún libro había acabado de emocionarme, ni de engancharme, ni nada y vuelvo a lo de los personajes son personajes, tanto el tío Paco como Sebastián que consiguen sentirlos como si estuvieras, no sé, viendo a tu tío hablar viendo a un pariente casi súper cercanos y no sé, que les coges una clase de cariño especial están tan bien escritos y parece que los conozcas bien y tienes esa sensación de que estás casi hablando con ellos que consigue emocionarte, que consigue casi llenarte en esos momentos y bueno, esa es mi opinión sobre los personajes muy completos, muy bien elaborados que van cambiando algunas veces de mentalidad y otras no sobre todo el niño y aunque no es una historia elaboradísima consigue engancharte y enamorarte como lo ha hecho conmigo yo creo que lo más destacable de este libro a mi parecer y seguramente al de muchos que lo hayan leído por no decir casi todos, es la reflexión a nivel personal que hace tanto los personajes, de la vida, de la historia sobre todo la historia de América Latina a un nivel muy subjetivo y que quieras o no consigue meterte dentro de la historia y consigue emocionarte muchas referencias históricas, muchas referencias literarias como he dicho, cada capítulo te da una enseñanza y eso es algo que me ha gustado mucho y después de leerlas a lo mejor al día siguiente de repente comienzas a pensar en ese capítulo y comienzas a pensar en lo que verdaderamente ha querido decir y en lo que expresa y en cómo este personaje ve la vida porque estos dos personajes tienen una manera de ver la vida que quizás no encontramos muy a menudo y no sé, es que tenemos ahora una manera de vivir un poco estresada, gris, triste, aburrida y entonces estos dos personajes pues te hacen a lo mejor ver a la gente de una forma más agradable o diferente he encontrado en este libro una parte reflexiva reivindicativa, filosófica, emocional que yo misma pensaba que había perdido debido a los quehaceres diarios y a la rutina pero bueno, me he vuelto a encontrar con esa parte mía que todos deberíamos tener y digamos que te hace ver que el pesimismo y la hipocresía que muchas veces reina en todo este ambiente no sirve para nada porque vivimos en un mundo muy artificial muy falso, muy hipócrita quizás a veces tendríamos que reconectar con una parte humana con nuestra parte que queremos hacer las cosas bien y que queremos vivir a gusto con los demás no sé cómo explicar es que es muy difícil explicar este libro lo estoy intentando y creo que lo que nos presenta este libro es bastante interesante es decir, saber qué es lo que pasó en nuestro pasado criticarlo, juzgarlo o imitarlo saber qué pasa en nuestro presente y proyectar nuestro futuro hacia cómo queremos ser mejores cómo no repetir cosas que han pasado en el pasado en la historia y bueno, esa parte es la que me ha gustado creo que ha llegado a mis manos en el momento en el que tenía que llegar es que es muy raro decir esto de un libro porque a veces te lees un libro y a lo mejor te lo lees en una época y dices, no me gusta nada y a lo mejor te lo lees 5 años después y dices, este es mi libro porque depende mucho del momento creo yo en el momento en el que te lo leas porque yo a veces estoy súper desmotivada me leo un libro que a lo mejor es muy complicado o a lo mejor me ahoga aún más en el pesimismo y ya te tiro por la ventana y ya está tengo como dos pequeñas quejas la primera a la que he dicho es decir, que el personaje de Sebastián no creo que se corresponda a sus pensamientos lo que hace y tal con la edad que tiene seguramente existan personajes como Sebastián es decir, que tengan no sé si de 11 o 12 años y que sean tan reivindicativos con la historia que les mole leer tochos históricos, filósofos clásicos, hispanos todas esas cosas seguro que existen y a lo mejor yo sé de gente que a los 12 años seguramente era así pero no sé, me ha parecido un personaje muy atípico quizás eso es lo que le da el punto positivo es decir, estos dos personajes tan atípicos y la segunda que hago es sobre las referencias literarias porque unas veces me gustan y algunas veces están muy acertadas pero en otras se me hacen cansinas se me hacen repetitivas y excesivas seguramente el autor, Benito Taibo haya leído mucho en esta vida y haya querido plasmar todas esas enseñanzas que le han dejado los libros y las citas que le han dejado los libros es decir, yo me leo 50.000 libros y a lo mejor me gustan 50.000 frases de libros sino por eso lo tengo que poner todo en el libro que yo escriba esa es la pequeña queja que yo tengo que bueno, no es tanta a lo mejor lo estoy exagerando un poco pero quizás demasiado repetitivo en ese tema en cuanto a algo un comentario que me ha dejado en el blog porque he subido las reseñantes en el blog es que parece que este libro haya sido como la excusa de Benito Taibo de soltar frases moralizadoras soltar todo lo que pensaba en un libro que quizás no tiene mucho sentido lineal pero aunque sí que pienso que tener razón tampoco me molesta creo que Benito Taibo tenía más pensado las enseñanzas que quería decir que la historia que quería contar eso es lo que yo pienso pero al mismo tiempo no me molesta es decir, si tiene una historia que más o menos está bien unos personajes que me gustan mucho y unas enseñanzas que me gustan mucho no me molesta no me molesta leer una historia que no tiene como una introducción un nudo donde comienza toda la acción y luego un desenlace que es donde acaba no me molesta que esas se intercambien que se muevan como quieran que el desenlace sea abierto que el nudo no esté claro donde acaba, donde termina no me molesta no hay un conflicto clave creo yo pero depende del tipo de lector que seáis vuelvo a repetir como veis no he dicho mucho de la trama pero me reitero leedlo y ahí es cuando os podréis formar una opinión propia del libro así que os animo a leerlo la puntuación ha sido muy deliberada estaba entre el 4,5 y el 5 al final no le he puesto el 5 porque es que yo para poner el 5 es que tiene que ser un libro espectacular y quizás en toda mi vida tan solo le he puesto el 5 a unos 5 o 6 libros le he puesto el 4,5 es una nota muy alta seguramente será de los mejores libros que lea este 2017 está todo el rato al revés bueno las frases también me han gustado mucho hacía mucho que no ponía positiva en los libros y bueno un poco más que añadir podéis seguirme en mis redes sociales dejadme un comentario si te ha gustado este vídeo en particular dale me gusta y bueno si queréis formar parte de este pequeño prueba de florecillas yo os invito a que os suscribáis al canal donde dice suscribirse yo me despido hasta la próxima y adiós si les fleurs qui bordent les chemins se faner toutes te mal je garderai au coeur y y y y y Gracias.